Amigos, mi nombre es Mauro Osorio, les doy la bienvenida a un nuevo video y les doy la bienvenida a Córdoba, Argentina en otoño, la mejor estación para conocer esta provincia. El video de hoy va totalmente en contramano porque este vehículo que están viendo atrás mío acaba de anunciar Chevrolet que va a dejar de fabricarlo antes de fin de año, pero me parece a mí que hay todavía varias oportunidades por conocer de este vehículo. Sean bienvenidos entonces a un nuevo video en este canal. Antes que nada déjenme invitarlos a seguirme acá en este canal, a dejar un comentario para que me digan qué les parece el cruce y qué les parece la desaparición del cruce y qué les pareció el video. Además los quiero invitar a seguirme en Instagram donde me pueden encontrar como me buscan Mauro Osorio o simplemente arroba mausorio-bajo que es la vía que elegí para intercambiar mensajes con ustedes. Déjenme agradecerle a la gente del mundo Moipú, concesionario oficial de Chevrolet hace muchísimos años que fue la que me prestó esta unidad. Ahora sí, lo que les decía la noticia de la última semana fue que General Motors informó que deja de producir, va a dejar de producir, mejor dicho, antes de fin de año el cruce sedán del segmento C, sedán y hatchback, en este caso un hatchback, del segmento C que se hace en la planta de Alvear. Lleva 8 años de producción y la verdad es que decirlo que nunca fue un gran éxito de la marca, ni en Argentina, ni en otros mercados de exportación, pero en realidad gran parte de la desaparición de este modelo tiene que ver con una moda. Vamos a hacer un poquito de historia. Este segmento, el segmento C, que en Europa se conoce como compacto en Estados Unidos y aquí en Argentina muchos le dicen mediano. En definitiva, es un auto que es más grande que, por ejemplo, un Cronos, que es segmento B y más chico que un CD, un producto del segmento D, como por ejemplo el Ford Mondeo, para ubicarnos. Bueno, en carrocería hatchback, el Golf fue el auto más vendido del mundo durante muchísimos años, sobre todo en Europa. Y en carrocería sedán, que no es este caso, el Corolla fue el auto más vendido del mundo en un montón de mercados. El Corolla se sigue vendiendo bien, pero la realidad es que este tipo de vehículos, tanto los hatchback como los sedanes de este segmento, están cada vez bajando a nivel mundial sus ventas porque la gente prefiere los llamados SUV. Los SUV son los vehículos más altos. Por ejemplo, RAV4, en el caso de Toyota, ha pasado a ser el vehículo más vendido de la marca a nivel mundial. Esa es una tendencia que es mundial y que afecta a todos los mercados y también aquí en Argentina. Pero, ¿por qué se pusieron de moda los SUV y este tipo de vehículos cada vez tienen menos venta? Bueno, hay un poco de moda, un poco de tendencia. Esto es normal, en todas las épocas pasó y acá también. De repente se van poniendo de moda algunas carrocerías y la gente, al ver que otra gente tiene ese tipo de autos. Bueno, en una época estaban de moda los autos bajitos, los autos deportivos. En los años 80 era como que el auto más bajito posible era el que estaba más de moda. Y ahora la tendencia parece ser lo contrario. Y hay que decir que esto no es solamente una cuestión de gusto, sino que también hay una cuestión de practicidad. Los autos un poco más altos tocan menos. Por ejemplo, este auto tiene un problema que los usuarios lo conocen bien, que es el voladizo delantero, que es muy bajo. Y ese plastiquito que está ahí abajo toca en muchos lugares. Entonces, hay mucha gente que esas cosas le molestan. Y también el tema del acceso al auto, porque al ser un auto, los autos más altos, hacen que nos tengamos que agachar menos. Y el consumidor en general de este tipo de vehículos era gente de 45 para arriba. Y con la practicidad, cuando uno empieza a subirse un auto que es un poco más alto, que no tiene que agacharse tanto, medio que uno quiere volver a subirse a este tipo de autos. Entonces, hay una mezcla de moda y también de conveniencia. Sin embargo, hay que decir que para ruta, este tipo de auto todavía tiene muchísimo que dar. Lo que a mí no me parece tan bien, y ese es el motivo un poco de este video, es una tendencia de mercado también que se está dando, que es como los SUV tienen mucha demanda y la gente los quiere y los desea, se puede decir. Lo que está pasando es que productos de segmentos inferiores tienen precio equivalente. Por decir un ejemplo bien relacionado con este auto, a veces las versiones tope de gama, por ejemplo, de una Tracker, que es segmento B, salen más o menos lo mismo que una versión base de este producto que es del segmento C. Y hay una diferencia, porque estos segmentos existen por algo. La calidad y el tamaño de los productos del segmento B siempre va a ser inferior a los del segmento C. O sea, sobre todo en el ancho, hay por ejemplo mucha gente que ni siquiera se da cuenta que este tipo de vehículos es bastante más ancho que un producto de un segmento B. Cuando digo más ancho son centímetros, pero a la hora de sentarse, por ejemplo, tres personas atrás, se va a dar cuenta que el ancho de hombros no es el mismo y eso hace la diferencia, ni hablar del baúl y de la comodidad. Y también del tema del equipamiento y de la calidad. Se espera en general de un segmento C, se viene, esto está cambiando lamentablemente para mal en muchos modelos, pero en general se espera que un segmento C tenga mejor calidad interior que un segmento B. Esto, aunque parezca increíble para la gente que está bien interiorizada con el mercado de autos, hay que decir que hay un montón de gente que simplemente busca un auto y no sabe bien qué es lo que está buscando. Y entonces cuando ve los precios dice, bueno, por ahí me compro una Tracker en vez de un Cruiser porque sale más o menos lo mismo y este me gusta más. Esto es un razonamiento súper común en el común de la gente y por eso era uno de los motivos por los que quería hacer este video para ver qué cosas se están perdiendo mucho simplemente por no conocer un poquito más. Como este es un auto recontra conocido y que está saliendo del mercado, no vamos a hablar mucho del diseño y nada, solamente voy a mostrar dos o tres cositas y qué es lo que tiene por dentro y una reflexión final. Bueno amigo, ¿qué puedo decirles del diseño de este auto? Realmente me encanta. Me encanta, siempre me gustó la propuesta, esta distancia entre ejes, bien amplia, 2,7 metros si no me equivoco, si no me acuerdo mal, para el hatchback le queda espectacular. El sedán no luce tanto, ahora voy a tratar de mostrárselos un poquito, no luce tanto atrás, es un diseño como más convencional porque tiene la misma distancia entre ejes pero un poquito más largo. El tercer, lo que se llama el tercer volumen, que es el baúl digamos, bueno, pero en esta versión a mis cinco puertas la verdad es que me encanta, me gusta mucho, mucho, mucho este auto. Esta por supuesto es la versión premier, tope de ama, con lo cual tiene como muchas cositas como los detalles cromados, en el sedán por ahí le faltan unas cosas. Una cosa de equipamiento que alguien me señaló y que tiene razón es el tema de las luces full LED, en este caso tenemos luces halógenas únicamente pero con proyectores que se ven bien, pero es cierto que son halógenas y que para este segmento ya tendríamos que estar utilizando, bueno, luces LED, sí, tienen LED diurnas pero no las luces principales, en eso le doy la razón. Y bueno, y este, como les digo, tiene muchos detalles particulares de esta versión premier tope de ama, pero en general hay que decir que es un auto que a mí me parece que se sigue viendo muy pero muy bien. Esto es lo que les decía de esta parte de aquí abajo, esta especie de baberito, que bueno, seguramente se ha hecho para que justamente no raspar el paragolpes, pero bueno, eso sí es una incomodidad para mucha gente porque toca ahí adelante, bueno, pero es la propuesta, por eso también esto es un compromiso, porque un auto que es más bajo y que tiene esta trompa así bajita, bueno, el tema del consumo y la estabilidad y todo lo demás va a ser siempre mejor, pero bueno, pierden algunas cuestiones de uso cotidiano. La elección de estas cubiertas es, bueno, a algunos les gustará más y otros menos, 215, 50, o sea que es un perfil que está en el límite, entre perfil bajo y normal, digamos, rodado 17, con un perfil más, un poquito más, a mí me parece que queda muy bien, porque por estéticamente se ve muy bien y porque en el uso se nota, a algunos les gustará un poquito un perfil un poquito más alto, a mí me parece que está muy bien. Con respecto al combustible, según Chevrolet lo que dice acá es nafta de grado 3, esto para motores turbos es bastante normal, no quiere decir que no se pueda poner nafta super, pero bueno, la recomendación es, en este caso marqué YPF, simplemente por un acuerdo comercial, pero utilizar nafta de grado 3, que es, bueno, combustible premium. Bueno amigos, y ahora les voy a mostrar por dentro lo que decíamos, en este segmento pasa que uno se tiene que agachar en este tipo de autos, es más bajo, en este caso no es tanto, pero sí, comparado con un SUV uno tiene que agacharse un poco más, en ese caso vieron que tiene, en esta versión tiene asientos de regulación eléctrica, una comodidad muy importante, y después está el tema este del color, a mí me gusta este color, pero bueno, subí otra gente al auto y enseguida me dice ¿por qué le ponen ese color marrón? No había gustado, en este caso tapizados de cuero y todo lo demás, bueno, son cuestiones subjetivas, a mí la verdad es que me parece que está bastante bien, pero bueno, hay otra gente que no le gusta, es cuestión de gusto. Y lo que les decía del tema del segmento C, en este segmento siempre era como mandatario que todos los autos tengan revestimiento soft o blando, acá en este caso tenemos plástico duro, y estas cosas medio tipo Black Piano por acá, que a mí no me gustan tanto, pero digamos tiene duro, pero acá sí tiene blando, y lo mismo acá en todas estas partes, se consideraba que siempre un segmento C tenía que tener una calidad de terminación un poco más importante, y esto se nota en este auto, pero hay que decir que ya hay muchos autos que no lo tienen, del segmento C, lamentablemente esto se ha bajado, acá por ejemplo nos encontramos con detalles cromados, esta versión Premier realmente queda bonito, y después está este tema también, el tema del tablero, ahora lo voy a poner en marcha, pero estos cuatro relojes, a mí me encantan estos cuatro relojes, me parece elegante, me parece que se ve bien, y con el paso del tiempo esto se va a ver mejor todavía, pero lo que sucede es que si uno se sube, este auto tiene ocho años, desde su lanzamiento y concepción un poco más también, si uno se sube un auto recién hecho, o sea para esta época vas a encontrar con tablero totalmente digital, probablemente, y va a tener la sensación de que es algo más nuevo, más moderno, esto como le digo es bastante más subjetivo, porque a mí me parece que esto no ha sido superado, por supuesto, ahora voy a poner en marcha y la pantallita quizás podría ser un poco más con otro diseño, o algo por el estilo, pero a mí me parece esto mucho más elegante, y la visualización es súper correcta con estos relojes, cuatro relojes, clásico, clásico de los autos, pero bueno, entiendo también algunas modas, voy a poner en marcha, en este caso al ser un test drive tiene un sistema de low jack, que bueno, esto por supuesto que no viene con los autos solamente para que nadie se lleve y para poder controlarlo, pero no, no es del auto, en este caso tenemos una, ese pitido es del low jack, tenemos una pantalla que tampoco es tan grande ya para los tiempos actuales, pero funciona todo muy bien, tiene conectividad Android Auto, Apple CarPlay, y en este caso además tenemos un cargador inalámbrico, que me encantó este cargador inalámbrico, porque el celular va como trabado ahí, no se mueve, no hace ruido, perfecto, y a la vez nos evita que nos distraigamos mucho, tiene una pequeña, esto se corre para adelante y para atrás como apoyadorazos, y este espacio acá no es muy grande, también eso hay que decirlo, es bastante chiquito, pero está bien, tiene espacios suficientes en las puertas, eso también está bien, tampoco la guantera es muy grande, eso no está tan bueno, en este caso tenemos techo solar panorámico, buenísimo, y ahí está la pantalla que yo les decía, tiene muchísima información y para mí se ve bien, y yo no tengo nada que decir, como les digo, esto es gustos, hay gente que le gusta que vengan con todas esas pantallas digitales, a mí también a veces me gusta, y dependiendo de cómo esté resuelto también, porque hay algunos que lo resuelven mejor y otros que a mí no me gusta tanto, pero quiero decir que estéticamente y en tema de funcionalidad, para mí estos cuatro relojes no han sido superados por la mayoría de los sistemas de pantalla digital, quizás igualados, sí, pero no, no más que eso, el control de velocidad crucero con alerta de colisión, que nos avisa cuando estamos por chocar con otro auto y aplica freno, esto es buenísimo, además hay que decir que en seguridad el cruce siempre fue ejemplar, porque se sacó muy buena nota en todas las pruebas de shock y viene con siete herbas de serie, realmente en tema de seguridad hay que sacarse el sombrero, y eso es una cosa también a tener en cuenta a la hora de decidir una compra. Por acá tenemos alerta de cambio de carril, estacionamiento automático, esta es la alerta de cambio de carril con la dirección va corrigiendo, pero si nos dejamos estar nos avisa que tenemos que tomar el volante, así que no tomen como una especie de manejo semiautónomo y para descontrolar el control de tracción, y esto es para el arranque automático. Voy a poner un poquito de aire acondicionado porque si bien hace frío, al estar acá parado, bueno, me está dando un poquito de calor. Y eso que les decía del tema del espacio, que mucha gente realmente no se da cuenta a la hora de comprar un auto, ve el tamaño exterior del auto y mira dos o tres cosas, y porque simplemente no está pensando en este tipo de cosas, pero el tema del ancho de hombros de este segmento C es realmente superior a en general la mayoría de los autos del segmento B, inclusive autos que son muy amplios, pienso por ejemplo en el Ford A en Virtus, que es un auto que es amplio, de largo, o sea es largo el auto, pero no es tan ancho. Siempre va a haber una diferencia entre el segmento C, como les digo, una diferencia que no es tan notable en términos de dimensiones, pero que a la hora de sentarse dentro del auto no se nota y es mucho más confortable, además es un auto que en general va bien pisado cuando son más anchitos. Y bueno, sí, acá como les digo, el espacio es súper correcto, para las piernas, fíjense, está bien, miren ahí el espacio que tiene, y el asiento no lo moví, o sea que yo me he un metro ochenta, o sea que ese es el espacio que tienen en cuenta, y la cabeza lo mismo, realmente es cómodo acá atrás, no tanto la plaza, la quinta plaza, lo que se llama la quinta plaza, que es la plaza del medio, porque es un poquito entre el túnel y, bueno, acá el respaldo, bueno, no es lo más cómodo, pero en general para cuatro adultos haciendo un viaje acá, la pasamos súper. Bueno, no miren las cosas que tengo ahí, trípode y mochile y demás, les quería mostrar nada más que el apoyabasos, o apoyabrasos, que tiene esta goma acá, que se sale, puede pasar que uno ponga un vaso acá y quiera sacar el vaso y se sale todo, pero bueno, esto también es una cosa práctica para poder limpiar, pero puede pasar, algunos usuarios he visto que dicen que le molesta que se salga esto con tanta facilidad, pero la idea, bueno, supongo que es poder, si se mancha y todo lo demás, poder limpiar, y acá tenemos de este lado nada más portamapas o portatablet. Amigos, prometí mostrarles el otro cruce, antes les muestro rapidísimo que no les mostré el baúl de este, en los dos casos el auxilio es temporal, yo no voy a hablar más del auxilio temporal, bueno, pero este es el baúl del hatchback, decimos que tienes un bicuerpo porque esta parte se une con el auto, con la cabina, digamos, y acá, esta ya la conocen, y este es el cruce en versión, el cruce en versión sedan, ¿sí? Cuatro puertas en este caso, y por eso se dice que tiene un tercer, les muestro muy brevemente por delante, hay algunas cosas que le faltan, como algo de los detalles cromados y todo, porque esta no es una versión tope de gama, lo que cambia es la distancia, acá les voy a dejar bien en la descripción la diferencia de medidas, y bueno, por supuesto, el baúl, que es bastante más amplio, y que es un volumen aparte, ¿sí? Este es el baúl más grande del sedan, digamos que hasta, yo no me doy exactamente cuenta, pero me parece que hasta la puerta es la misma, o sea que no hay cambios ahí, y que lo único que cambia es este tercer volumen, bueno, el sedan es el que más hay en stock actualmente, es bastante fácil de conseguir, quizás el diseño, a mí me gusta un poco más el cinco puertas, pero es una cuestión mínima de gustos, pero bueno, es el que necesite más espacio, la verdad es que también se ve muy, pero muy bien. Bien amigos, y de la propuesta mecánica y dinámica de este cruce, no tengo más que elogios, el motor 1.4 turbo, de 153 caballos, es un motor que me encanta, es un tipo de motor que me gusta, me gusta mucho, por ejemplo, el motor de Fallein, que es similar, turbo, TSI, porque combina muy bien prestaciones, este cruce es un auto que anda rápido, acelera de 0 a 100 en menos de 9 segundos, y a la vez tiene consumos que son re acotados, en ruta se pueden hacer consumos de alrededor de 6,2, 6,3 litros cada 100 kilómetros, inclusive menos, 5,8, 5,7, hasta 110 kilómetros por hora, que es la velocidad máxima que hay aquí en Córdoba, a 130 los consumos suben, por supuesto, pero no suben tanto, suben alrededor de 7,5 litros cada 100 kilómetros, 7,6, eventualmente 8, si hay mucho viento, o el terreno está inclinado, pero en general el consumo es muy bien, y en ciudad yo siempre digo que, bueno, hay autos que pueden hacer menos de 10 litros cada 100 kilómetros, y autos que no pueden hacerlo, bueno, este es uno de los que puede hacerlo, en general vamos a estar más cerca de los 10 kilómetros, perdón, 10 litros o 10,5 litros cada 100 kilómetros, pero tranquilamente, si somos muy suaves con el acelerador, o el tráfico no está tan complicado, tranquilamente se puede hacer 9,1, 9,2, 9,5, inclusive un poquito menos, porque como les digo, la cilindrada es acotada, y la caja hace las cosas bien, también es una caja automática de 6 marchas, conocida, no es la más rápida probablemente del segmento, pero hace las cosas bien, si estamos en ruta, le damos patada al acelerador, para que se vaya para adelante, la caja interpreta bien, hace dos rebajes, y es un auto que es lindo para andar en ruta, porque es un auto que es bastante rápido, se puede ir a velocidades altas, y responde bien, responde bien a los sobrepasos, y tiene una insonorización también muy buena, sobre todo del viento y del motor, el motor prácticamente no se escucha en la cabina, a menos que le peguemos una patada al acelerador, casi no se escucha el motor, y en general toda la insonorización es buena, hay algún par de ruiditos, que por ahí se escucha a nivel de las puertas, que no se habría que ver, si hay alguna gente que tiene, digo, escuchando muy, muy finito, me pueden dejar un comentario, si hay gente que tiene este auto hace más kilómetros, y siente algunos ruiditos, pero en general, es muy, muy confortable, también la puesta a punto me gusta, es un auto bajito, esto ya lo dije, es un auto que en su vida puede llegar a tocar en algunos lugares, pero en general hay que decir, que el comportamiento es muy bueno, yo lo sentí un poquito áspero en el eje trasero, probablemente por las cubiertas, y también después me acordé que este auto no tiene suspensión trasera independiente, algo que en general si traían los segmentos C hace unos años, y puede ser por eso también, pero no es un auto incómodo, ni mucho menos, digo, podría ser un poquito más confortable quizás en eso, pero en general tengo que decir, que toda la propuesta de este auto, sobre todo para la gente que disfruta mucho andar en ruta, que simplemente vive en las afueras de una ciudad, y que tiene que pasar bastantes kilómetros en la ruta, realmente es un auto súper confortable, muy equilibrado, la mecánica es realmente muy equilibrada, y no tengo más que elogios para la parte dinámica de este Chevrolet Cruze, ustedes saben que aquí en Córdoba hay muchos, mucha montaña, mucha serranía, entonces hay comunes caminos de muchas curvas, que son los que siempre utilizo para probar, y realmente es un auto que se apoya muy bien, no es un departivo ni mucho menos, pero es un auto que se apoya bien, y que da un gusto, con respecto a la caja, hay que decir que no tiene levas al volante, cuando estamos doblando en esos caminos de curva y contracurva, uno le gusta acelerar y hacer rebajes, por ejemplo, sin sacar las manos al volante, y las levas, bueno, ayuda en eso, pero también tranquilamente se puede hacer en forma secuencial, nadie se va a cansar por mover la mano hasta acá, y hacer los cambios en forma secuencial, o sea, podría tener, pero realmente no es un problema. Bueno amigos, al principio hablé de una oportunidad, y lo que quiero mencionar de este auto, es que como sucede habitualmente, cuando un producto llega hacia el final de su vida comercial, lo que pasa es que la gente piensa que el auto se va a devaluar muchísimo al momento, cosa que yo realmente no sé, la realidad es que muchos autos pierden valor una vez que dejan de fabricarse, pero hoy por lo menos en el mercado argentino, con un mercado con tantas restricciones, donde hay tan pocos autos, yo realmente no creo que esto vaya a pasar, pero más allá de eso, también es una oportunidad para la gente que está pensando en comprar un auto para quedárselo varios años. Lo digo porque desde que surgió la noticia, hay muchísimos comentarios que me han hecho, tengo un plan de ahorro, ¿qué me conviene? Cambiarlo por otro plan de ahorro, venderlo, o simplemente tengo el auto y quiero saber si sacármelo de encima. Yo realmente no me sacaría de encima de un auto como este, pero es una opinión personal, pero lo que quiero decir es que así como hay gente que está tratando de sacárselo de encima, hay otra gente que puede aprovechar esta oportunidad para tener un muy buen auto. Y la otra cosa es la gente que está pensando en comprarse un cero kilómetro, porque este auto hoy hay en los concesionarios. En la versión 5 puertas hay menos stock, pero en la versión 4 puertas sí hay bastante stock, y me parece que, bueno, básicamente más allá del diseño es el mismo vehículo y el otro tiene más baúl, pero digo, va a ser bastante fácil conseguir hoy por hoy este auto. Como les digo, los precios los dejo acá, los precios de lista, después en el concesionario pueden pasar muchas cosas, pero es probable que haya una tendencia a que este auto baje un poco de valor, y me parece en ese sentido que está la oportunidad. Por supuesto, cada uno sabrá qué hacer con su dinero, y no voy a ser yo quien les diga qué es lo que conviene o no conviene hacer, solamente yo este auto lo había manejado únicamente en el lanzamiento, y tenía un buen recuerdo, y cuando me enteré que dejaba de venderse, bueno, digo, me parece que vale la pena darle una nueva mirada, y la verdad es que corroboré que en su mayoría es un gran, gran vehículo, y como les digo, me parece que está bueno que pensemos a veces los autos, no solamente por el valor de venta, sino por el placer que nos dan al volante. Mi nombre es Mauro Osorio, y los saludo desde Córdoba, Argentina. ¡Gracias!